¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Marco Serrano. Itziki Félix, gracias por comenzar su semana bien informado con nosotros. Iniciamos el día de hoy del otro lado de la frontera, Marco, donde ha sido desarticulado un escandaloso caso de presunto acoso sexual contra estudiantes de bachillerato. Así es, Itziki, los supuestos implicados son maestros que fueron despedidos de nueve escuelas preparatorias de esa ciudad. Pero vamos con Claudio Orozco, quien estuvo en esta manifestación de las jóvenes, y nos tiene más. ¿Qué tal, Claudio? Adelante. Marco, Itziki, ¿cómo están? Efectivamente, desde que estas jóvenes hicieron públicas sus denuncias, como Cascada, han venido cayendo más denuncias de diferentes planteles educativos de nivel bachillerato. Pero ahora, no solo hay denuncias penales, sino también ya maestros suspendidos. Tuvo la iniciativa de decir, vamos a pegar letreros en Kobach para que nos lean, para que nos escuchen. En estos letreros, que pegaron por toda la escuela, dentro y fuera, denuncian a profesores por hostigamiento, acoso y abuso sexual. Tenían dos años presentando sus quejas ante la dirección del plantel y no pasaba nada. Así que esta vez fueron más allá del simple señalamiento. Presentaron denuncias formales en la fiscalía. Mi compañera denunció hace dos años, antes de que entrara este nuevo director, y él le pidió que ella se callara, que no hiciera escándalo, que no quería protestas, que no quería nada más. Fue eso lo que nos motivó a decir, bueno, pues si ellos no hacen, nosotros hacemos. Pero como lo dicen en sus consignas, esta vez no se quedaron calladas. Hasta el momento, son 10 denuncias formales que van desde el acoso hasta la violación. O traigo la falda corta, o no traigo shorts, se me olvidó ponerme, que va a ver mi maestro. No quiero preocuparme por eso. Tengo hermanas, tengo sobrina que estudia aquí, mi hermana va a entrar a estudiar aquí, y no quiero tener que preocuparme porque un día le hagan algo a una de ellas. Fabián. Fabián. Vamos. Patiño. Sí, Patiño. Y Jaime Sánchez. Finalmente, la dirección general del colegio de bachilleres informó que en base a estas denuncias penales contra profesores, nueve fueron despedidos del sistema de bachilleres en todo el estado. Cinco de ellos son en este plantel. Ellos, el día de hoy, se va ya a entregar el resolutivo, dejarán de pertenecer al colegio de bachilleres de forma definitiva. ¡Esta es lucha! ¡Esta es lucha! Después de la anuncia, un grupo de estudiantes hizo una marcha hasta el plantel CECITE, otra de las escuelas donde también las alumnas han denunciado acoso sexual, para que no desistan de sus denuncias. Pues realmente lo que ellas quieren es la renuncia, o sea, lo real, lo palpable, lo verdadero. Son diez denuncias las que ya tiene la Fiscalía por presunto acoso sexual o abuso sexual en estos casos, y nueve profesores que ya fueron despedidos. Ocho de ellos son de Tijuana, uno nada más en Mexicali, cinco particularmente de este plantel que fue donde iniciaron las denuncias. El reporte, Marco, que tenemos desde Tijuana. Seguiremos pendientes. Muchas gracias, Claudia.